Buenas tardes. La Unidad Fiscomisionada Nuestra Señora de Fátima, Academia Militar San Diego y por supuesto Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre y demás participantes. Sean todos bienvenidos a este evento Feria STEM. A continuación vamos a ceder la palabra a la ingeniera Luz María Tobán con unas palabras de bienvenido. Ya. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos los estudiantes y todos los estudiantes que se han unido a este evento. También a los profesores, a los padres de familia que nos están acompañando. En esta feria que está destinada a presentarles la oferta académica de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas y promover las vocaciones por las carreras STEM. Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir una pequeña presentación donde les voy a hablar sobre cómo es la universidad, qué componentes tiene y también vamos a hablar un poco del proyecto STEM que es lo que estamos trabajando. Buenos días. Me confirman por favor si estamos visualizando la presentación. Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. Entonces como justo la compañera igual Lili que me había antecedido, mi nombre es Luz María Tobar, su día. Soy docente de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Ingeniería en Ciencias Necatrón. En este momento les voy a hablar un poco de la universidad. Vamos a hablar en el proyecto. Igual vamos a visualizar un video más adelante en el receso. Como ustedes saben, la Universidad Técnica del Norte de la máxima autoridad es el doctor Marcelo Ceballos, PHD. Esta es una institución pública con más de 33 años en la ciudad de Ibarra, al norte del país. Cuenta con cinco facultades. Nosotros vamos a visualizar, esta vez nos vamos a centrar, el programa está en lo que es la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas que tiene siete programas. Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Textil, Ingeniería Automotriz, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Software. La universidad cuenta con diferentes campus, como es el campus de Olivo, es el principal. Tenemos también granja experimental Yuyu Cocha, La Favorita, La Pradera, Reserva de Vida Silvestre, El Cristal, Hacienda Santa Mónica, El Antiguo Hospital de Ibarra, que es el nuevo campus también que tenemos, y la planta textil de Azaia, que está justo relacionada con una de las carreras de Ingeniería en Textil. La universidad cuenta con diferentes programas culturales, danzas folclóricas, danzas mestizas y latinoamericanas. Tenemos ballet, bailes de salón, música de instrumentos, de percusión, de cuerdas, coro y grupos de cámara, teatros, capoeira y artes. Asimismo, la universidad cuenta con diferentes tipos de deportes que los estudiantes y las estudiantes pueden participar. Tenemos atletismo, baloncesto, ciclismo, cheerleaders, ecuavole, fútbol, gimnasia, natación, rubí, taekwondo, triatlón. Es importante también que los chicos, para que se integren, aquí les he presentado en esta diapositiva, clubs de ciencia donde los chicos no solo pueden aprender, poner más en práctica y también conocer más compañeros y tener esta parte de lo que es el desarrollo también en la vida profesional y aprender de nuevas experiencias al salir a diferentes concursos. Tenemos ramas estudiantiles y triple E, robótica, criptorobótica, de programación, automovilismo, emprendimiento, electricidad, de automatización, cibersecurity, club ecológico, biotecnología, inglés, fotografía. Pero son estos, hay más clubs, sino que estos son los principales relacionados con la facultad de ingeniería en ciencias aplicadas. Es así que la Universidad Técnica Norte, a través de su proyecto doble STEM, que estamos viendo aquí, el cual busca construir el futuro de Latinoamérica involucrando a mujeres en el STEM. Este proyecto, como vemos, el cual participan más de 15 universidades de diferentes países, viene funcionando en la universidad desde el 2019. Este con proyectos, con fondos de la Unión Europea, están intervieniendo universidades tanto de Europa como de Latinoamérica. En el caso particular de Ecuador, tenemos la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Técnica del Norte, como es lo que estamos viendo. Una también, como ustedes ven, hay muchas universidades. Parte de este proyecto internacional, una de las ventajas que tenemos es la sinergia que todos estamos involucrando y trabajando. Entonces, también actividades que los realizan diferentes universidades de Latinoamérica, nosotros las compartimos para que ustedes puedan participar. Próximamente, igual, habrá un evento en la Universidad de Chile destinado a los docentes. También hay otro evento en Costa Rica para los estudiantes y así vamos compartiendo estas actividades, ya que ahorita tenemos una mayor conectividad y podemos participar. Como partner asociado, tenemos la UNESCO y como evaluador externo de este proyecto internacional es Columbus. Lo que busca el proyecto es mejorar las estrategias y los mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en los programas de educación superior, STEM y América Latina. Asimismo, transformar la situación actual en las instituciones de educación superior en Latinoamérica. Entonces, en base a este objetivo principal, hemos realizado algunas actividades. En el 2019 se hizo un análisis de la brecha de género STEM en las universidades, es decir, saber cuál es la situación actual, cuántas estudiantes tenemos registradas por niveles, cuántas docentes tenemos. Y en base a esto también se propusieron actividades que es en el 2020. Estas actividades son muy conocidas como campañas de atracción. Hemos tenido también participación y difusión de la oferta académica a estudiantes de diferentes colegios. También actividades prácticas que involucren la participación y el desarrollo en las áreas de STEM. Tenemos también la participación de las profesoras docentes. También lo que es la presentación de perfiles de roles femeninos de ingenieras por el Día Internacional de la Niña en el 2019. Visita a los laboratorios en la universidad. Tenemos como aquí el laboratorio de micatrónica, de eléctrica. Tenemos también lo que es el laboratorio de automotriz, de las carreras. Esta es una de las actividades que se hizo con el Colegio Agustín Cueva Dávila. Ahora, como ustedes vemos, estamos en una nueva emergencia sanitaria, lo cual nos ha obligado a que adaptemos todas estas campañas de atracción de manera online. Y parte de eso es este evento que estamos teniendo. Este evento, como estamos nosotros viendo, es también online. Entonces, igual aquí me gustaría darles un pequeño ejemplo. Por ejemplo, por el Día de las Niñas en las TICS. El 23 de abril del 2020 tuvimos la mesa redonda. También por el Día de las Mujeres en las Matemáticas. Tuvimos lo que es una mesa redonda donde intercambiaron experiencias. También hemos tenido otras actividades. Todo esto ustedes lo van a poder ver y seguir por el canal del proyecto que les voy a compartir. Igual, próximas actividades las publicamos a través de redes sociales que nos pueden seguir. Ahora, entonces, todos ustedes siempre me están escuchando WSTM, STEM y hablar. Entonces, ¿qué es el STEM? El STEM es por sus acrónimos Science, Technology, Engineering and Mathematics. Esto quiere decir, es el ciencia, como estamos viendo, Science, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Entonces, este es un nuevo módulo de edad donde nosotros enfocamos la educación desde otra perspectiva. No solo desde la perspectiva de matemática o ciencia, sino tratamos de integrar. También nos estamos adaptando a estos nuevos cambios que estamos viendo en la educación. Ahora, les comparto lo que es los perfiles, las redes sociales que nosotros manejamos desde el proyecto. Nos pueden seguir por Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, por los diferentes canales. En YouTube, nosotros publicamos todo el contenido de las actividades que hemos realizado. Una vez finalizada esta presentación, lo que vamos a hacer a continuación, les vamos a dividir a cada uno de ustedes para que se dirijan a las diferentes ferias. Como ustedes saben, esta Feria Virtual de Proyectos de Stand está organizada el 15 y 6 de septiembre. El día de ayer ya iniciamos. Hoy tenemos la participación de los estudiantes y las estudiantes que se registraron previamente. Entonces, en este momento les vamos a dirigir. Les recuerdo que ustedes en su registro seleccionaron dos carreras que eran sus opciones. Entonces, vamos a tener la siguiente modalidad. La sesión 1 será su primera opción que eligieron. Puedan ustedes haber elegido ingeniería industrial, de telecomunicaciones, mecatrónica, textil, automotriz, eléctrica o software. En este momento vamos a tener una exposición de 15 minutos y un espacio de 5 minutos para que ustedes puedan preguntar. En esta exposición van a saber de qué se trata esta carrera, cuál es su campo profesional y cómo es la chica que les va a exponer, qué es lo que hizo de trabajo de grado. Ahora, después de esta primera sesión, todos vamos a retornar a esta sala general en que nos encontramos. Vamos a esperar que todo el mundo regrese a las salas y después visualizaremos un video que les había comentado. Después, nuevamente, se nos abrirá a las diferentes multisalas que tenemos, que será la sesión 2, es decir, su opción 2 en la que ustedes escogieron. Entonces, en este momento vamos a distribuir. Muchas gracias, igual nuevamente, bienvenidos a esta feria de proyectos de STEM, donde vamos a hablar de la oferta académica y también las vocaciones de STEM. Espero que ustedes aprovechen este espacio, pregunten, interactúen con las chicas, les pregunten cuál ha sido su experiencia, cómo fue su, cómo decidieron tomar esta carrera de ingeniería, qué problemas tuvieron, cuáles fueron los logros. Entonces, es un espacio que ustedes tienen para que un poco más pregunten e interactúen con las personas que nos están ayudando en esta exposición. Muchas gracias nuevamente y vamos a iniciar con la distribución de salas. Bueno, les voy a contar un poco de cómo yo escogí esta carrera y la experiencia que he tenido durante los nueve semestres. Bueno, como cuando yo salí del colegio, pues me encontraba, como creo que la mayoría de los estudiantes de bachillerato, con un dilema de no saber qué carrera escoger para la universidad. Así que, pues, lamentablemente yo no tuve una dirección para que me puedan guiar en alguna carrera para mi futuro. Así que empecé estudiando una carrera en administración. Estuve dos semestres en esta carrera y realmente no me gustó, no me sentía bien en la carrera, no tenía un espacio más bien dicho. Así que decidí cambiarme de carrera ya con los dos semestres previos en los que había estado en la carrera equivocada. Pues la experiencia me ayudó para seleccionar otra carrera. Así que investigué las diferentes ofertas que tiene la Universidad Técnica del Norte. Siempre había tenido afines con las materias como matemáticas, física. Hay carreras que se especializan en estos espacios, pero yo necesitaba o más bien quería una carrera que tenga también una parte práctica. Por lo que, pues, escogí la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Esta carrera tiene básicamente cuatro áreas en las que se enfocan en control, programación, mecánica, electrónica. Y, pues, realmente la mayoría de las personas dicen que esta carrera es un poco difícil. En verdad, es un gran reto y, pues, también se escucha que la mayoría de carreras o de Ingeniería prevalecen los hombres. Sin embargo, ahora ha habido un gran cambio. Ratifican a mujeres y a chicas que desean estudiar Ingeniería y también las carreras que se encuentran en el STEM. Bueno, así que, pues, yo decidí cambiarme. Estoy ahora ya en noveno semestre. Fue un gran reto porque era una dinámica muy distinta de una facultad a otra. Y también fue que era totalmente distinto. Y, pues, la mayoría de las carreras que tiene la facultad y también Mecatrónica no son carreras de velocidad, sino más bien de perseverancia. Y la Universidad Técnica del Norte nos oferta esta carrera con un sinnúmero de laboratorios. Para que los estudiantes, pues, puedan tanto afianzar sus conocimientos de manera teórica a través de la práctica que nos dan los ingenieros en las aulas y para luego ponerlo en efecto en los laboratorios. Contamos con laboratorios de automatización, de neumática, manufactura, electrónica, impresión 3D. Y, pues, como les menciono, estos laboratorios se encuentran dotados de diferentes elementos que nos ayudan a los estudiantes para podernos visualizar o más o menos tener una experiencia de cómo va a ser el campo laboral. La ingeniería Mecatrónica, pues, nos presenta como un perfil profesional en donde nosotros podamos desempeñarnos en cualquier área que tenga que ver con la tecnología en la industria. Y, como ya les mencioné, yo estoy en noveno semestre y para nosotros poder tener nuestro título, pues, necesitamos hacer un trabajo de grado que comúnmente se le conoce como tesis. Y, pues, me encuentro ahorita desarrollando el anteproyecto. Así que les voy a dar a conocer un poco de lo que se trata esta investigación. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si es que ya se encuentra proyectada. No, Silvi, no se ve. Ah, no, ahorita ya se ve. Ya, bueno. Como estamos, bueno, ahorita en lo que es la feria virtual. Mi tema de tesis es optimización del diseño mecatrónico de un gripper tipo garra de dos dedos. Les voy a comentar más o menos de qué se trata este tema. Y... Pues, bueno, ya. La robótica ha experimentado una sorprendente expansión en el ámbito de la fabricación, utilizando robots industriales para sustituir al humano en tareas repetitivas y peligrosas. Por lo general, el uso de robots es frecuente en varios espacios de la vida cotidiana, tales como construcción, sanidad, minería, agricultura, aeronáutica, energía, seguridad y defensa, entre otros. Conforme a este gran avance, se produce la necesidad de elaborar un dispositivo apropiado que realiza diferentes tareas. Este dispositivo se denomina gripper, la cual es una herramienta que nos ayuda a sujetar diferentes objetos de diferentes tamaños, formas y que realizan operaciones repetitivas. Actualmente, los diseños de grippers todavía están dominados por dispositivos totalmente accionados, de múltiples dedos, rígidos, pesados y costosos, que requieren elementos de detección avanzados y leyes de control complicadas. Se han desarrollado varios tipos de pinzas robóticas que logran cierta medida de adaptabilidad, pero con desventajas que, por ejemplo, de unidades externas voluminosas, ensambles complejos y falta de funcionalidad de agarre que impide el manejo de objetos de dimensiones pequeñas. Como ya les menciono, esta investigación parte de la problemática encontrada en el desarrollo de un gripper en cuanto a la funcionalidad de agarre inestable de objetos, por lo cual se determinará las características principales del gripper y los parámetros que intervienen para optimizar la calidad de agarre y sujeción estable de objetos mediante una pinza de dos dedos. Se seleccionará el método de agarre según los parámetros estudiados. Seguidamente, se programará el modelo del gripper y se simulará utilizando un software que permita modelar piezas y ensamblar el modelo en 3D. Por último, se determinará el funcionamiento correcto como el mecanismo desarrollado. Como les menciono, esta investigación todavía se encuentra en curso, pues estoy en noveno semestre, como ya les dije, y los objetivos de esta investigación es optimizar el diseño mecatrónico de un gripper tipo garra de dos dedos para mejorar las condiciones del agarre firme del objeto. Como objetivos específicos, tenemos determinar las características del gripper y parámetros que intervienen en el agarre estable de objetos, seleccionar el método de agarre en base a los criterios alcanzados, diseñar el modelo del gripper que cumpla con los parámetros definidos previamente para la optimización y evaluar el diseño optimizado por medio de la simulación. La mayoría, bueno, de esta investigación, como les menciono, ya se encuentra en curso. Para poder nosotros obtener la titulación, recibimos dos materias que se llaman tesis de trabajo de grado 1 y 2. Y pues este es mi anteproyecto, todavía estamos a la espera de que nos puedan aprobar para luego continuar con la investigación. Eso es todo, chicos. A continuación, Magal y Gael les voy a presentar lo que sería la ingeniería en electrónica y parte de su trabajo de grado. Bienvenidos todos. Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a la Feria Virtual de Proyectos STEAM. Espero que se encuentren muy bien de salud a ustedes y de igual manera a su familia. Me presento, mi nombre es Magal y Gael, soy de Esmeraldas, tengo 24 años. Orgullosamente pertenezco a la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, FICA. Estoy cursando el noveno semestre en Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico. A continuación, empezaré diciendo cuál es el motivo de por qué estudié Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico. Que es la pregunta que la mayoría de las personas te preguntan cuando dices que estás estudiando Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico. Bueno, les contaré una pequeña y rápida historia de cómo empecé. Cuando yo estaba en el colegio, igual que ustedes, no sabía qué carrera estudiar porque no tenía conocimiento de qué carreras no más existían en la universidad. Y un día estaba yendo al colegio y bueno, yo en una parada de un autobús topé el poste del semáforo y me dio unos toques eléctricos en el cuerpo. Y desde ese momento me llenó la curiosidad de saber más cómo es, cómo funciona y por qué ocurre la electricidad. Y dije, cuando me gradué del colegio, estudiaré electricidad y bueno, aquí estoy estudiando en la mejor universidad, que es la técnica del norte. Y puedo decir que fue la mejor decisión porque mi carrera me ha cambiado la vida de buena manera. Porque he podido desarrollarme como persona, como profesional, donde he tenido varias experiencias maravillosas, como por ejemplo, conocer muchos lugares como las industrias que se relacionan a mi carrera. Como es en las industrias de Otavalo, Cuenca, en Quito, en Esmeralda, Santo Domingo, Santa Elena, Guayaquil. Y muchos lugares más donde se comparten esas bonitas experiencias y también te das cuenta de las grandes posibilidades laborales que puedes tener al seguir esta carrera. A continuación también se les va a presentar unas imágenes donde puedo comentarles que pertenezco al club de control y automatización de mi carrera, donde se aprende mucho y se comparte todos los conocimientos que tenemos entre todos los compañeros de diferentes semestres. En el club también ayudamos a las personas de escasos recursos económicos, realizando las instalaciones eléctricas. También damos conferencias o cursos, charlas relacionadas a lo que es nuestra carrera. Y en la parte social como carrera y club, nos hacemos presentes en fechas especiales con detalles a las personas de bajos recursos económicos. A las personas, a los ancianos, a los niños y eso. A continuación, como antecedente, debo indicar que la ingeniería es fundamental en la vida de todas las personas, ya que estamos involucrados de todas formas con el servicio eléctrico por la mayoría de actividades cotidianas que nosotros realizamos. Además, de más gracias a la electricidad, es posible y podemos ver el desarrollo tecnológico en el entorno eléctrico y electrónico. Y tomando en cuenta lo indicado, les voy a dar a conocer mi proyecto de tesis que voy a realizar durante los próximos semestres, que es realizar la reconfiguración del sistema de puesta a tierra del edificio de mi carrera de electricidad. Y este tema lo voy a realizar en vista de que la Universidad Técnica del Norte ha implementado mayor su infraestructura en lo que respecta a los laboratorios, los cuales deben tener la protección adecuada para su correcto funcionamiento. Sin embargo, el lugar donde están situados actualmente los equipos en los laboratorios, como se puede ver en la imagen, que antes funcionaba como aulas de clase, y donde tiene un sistema de puesta a tierra, puede decirse antiguo. Por lo tanto, es necesario realizar la reconfiguración del sistema de puesta a tierra que tiene el edificio, ya que el edificio tiene nuevos equipos electrónicos y eléctricos ya avanzados. A continuación, para poder realizar mi proyecto, se debe plantear objetivos, donde mi objetivo general es realizar lo que es la reconfiguración del sistema de puesta a tierra del edificio de la carrera de electricidad. ¿Para qué? Para mejorar la seguridad de sus instalaciones, ¿mediante qué? Mediante la determinación de los parámetros técnicos a través del estudio que yo voy a realizar. Para realizar la reconfiguración, y a continuación voy a presentarles mis objetivos específicos, donde es analizar el funcionamiento de las puestas a tierra y parámetros de diseño y factores que causan los problemas. Esto se realizará a través, bueno, lo que yo estoy realizando es a través de una investigación bibliográfica. En este objetivo estoy trabajando actualmente. Y el segundo es poder diagnosticar el estado actual del sistema de puesta a tierra, de la carrera de electricidad, para determinar su correcta funcionalidad ante las corrientes de falla que pueden existir. Esto es, realizándolo allá en el edificio de mi carrera, mediante una inspección de campo. Y el tercer objetivo es realizar lo que es ya la reconfiguración del sistema de puesta a tierra de mi edificio, de la carrera, para la seguridad del personal y de los equipos de mi edificio. Y a continuación, daré a conocer una breve descripción de los principales elementos que componen un sistema de puesta a tierra y qué es un sistema de puesta a tierra. En sí, un sistema de puesta a tierra no solo es un elemento que consigamos en la ferretería o compremos en la ferretería. Es un conjunto de elementos que componen lo necesario, como es conectores, soldaduras, electrodos, cables, donde estos nos permiten revisar lo que es la unión o conexión eléctrica de un equipo o de un circuito eléctrico con la tierra. Además, el sistema de puesta a tierra es un sistema de protección o seguridad de todas las instalaciones eléctricas, donde todos los sistemas eléctricos están expuestos a varios factores de peligro, con lo que respecta a lo que es las fallas o descuidos desafortunados que puedan ocurrir o que les puedan ocurrir a los equipos. Y donde estas fallas es un poco complicado saber por qué ocurrió, ¿verdad? Y dónde está la falla. Y por lo cual estas deben ser liberadas, estas fallas deben ser liberadas a tierra para que no dañen a los equipos y mucho menos a las personas. Y a continuación, es el objetivo del por qué obtener o por qué realizar una puesta a tierra. Lo que es brindar la seguridad a las personas, a veces es muy materialista pensar en solo lo económico, en cuidar los equipos eléctricos, ¿verdad? Pero realmente la puesta a tierra es para la protección a las personas. Pero también es importantísimo, y es por lo que estoy trabajando, es proteger las instalaciones y equipos y bienes en general, porque garantiza lo que es la correcta operación de los dispositivos que se debe proteger. Y obtener una continuidad de servicio eléctrico, y por eso es importante tener un sistema de puesta a tierra en sus casas, edificios e industrias. Además, asegurará que el sistema de puesta a tierra ofrezca una baja resistencia, por si ocurre cualquier falla, esta pueda circular de una manera rápida hacia la tierra. Y a continuación, se puede visualizar los diferentes equipos eléctricos y electrónicos que cuenta mi carrera. Bueno, son muchos más, solo que tengo esas imágenes. Y estos son necesarios, y es necesario protegerlos, porque son equipos que nosotros utilizamos para hacer las prácticas de todas las materias que tenemos en nuestra carrera. Y a continuación, les voy a presentar uno de los componentes para realizar la conexión de un sistema puesta a tierra, los conectores, donde los más utilizados son tres conectores, donde se puede visualizar que tenemos el de tipo atornillado. Este conector está compuesto por dos piezas metálicas, que mediante tornillos se unen entre sí para generar una conexión conductiva, que no se vayan a deshacer con el paso del tiempo. Y tenemos el segundo, que es la compresión. Están compuestos de una sola pieza, y mediante herramientas especiales se colocan para la unión de conectores. También tenemos el tercero, que es soldadura térmica. Es el más utilizado y el que más se lo utiliza actualmente. Es un procedimiento de soldadura, utilizado para unir dos conductores, como se puede ver en la imagen. Son de cobre, sin la necesidad de pernos, donde estas uniones se realizan mediante un molde de grafito, que se diseña para ajustar esos dos conductores, como se puede ver, apreciar en la imagen. Y a continuación tenemos lo que es los conductores. El conductor, el cable, es una de las partes importantes de la instalación, y para cada aplicación existe un calibre, o sea, existe una norma para poder aplicar el cable, ya que estos sirven para formar el sistema de tierra y para la conexión a tierra de los equipos. Estos son cables formados por varios hilos, y generalmente estos cables son de cobre, porque son resistentes a la corrosión. Y ahí podemos ver en la imagen, como les estaba explicando lo que son los conectores, ahí está un electrodo, que ya les voy a explicar a continuación, y ahí está conectado el cable. Bueno, ya con intonación, como dije, tenemos lo que son los electrodos, son elementos metálicos conductores que se clavan en el suelo, donde estos son fabricados de acero, aluminio, pero es preferible que sea de cobre puro, o bueno, preferiblemente que sea de oro, porque son buenos conductores, pero no podemos poner un cable de oro, ¿verdad?, a la tierra. Entonces, estos metales deben ofrecer un camino de baja resistencia para que la corriente eléctrica circule de manera rápida. Estos electrodos deben estar a una gran profundidad para tener un buen contacto con la humedad de la tierra, pero actualmente hay otras maneras de obtener una buena humedad a una menor profundidad, que es el tratamiento a la tierra. Y a continuación tenemos los tipos de conexiones. Como se puede visualizar ahí, uno cuando se va a realizar un sistema de puesta a tierra, se piensa en el más convencional o en el más económico, que consiste en la conexión de un único electrodo, que se llama sistema radial, y que está conectado directamente a tierra, y que se puede encontrar fácilmente en las viviendas, en el edificio, en una oficina. Y también tenemos el de tipo anillo, como se puede visualizar en la imagen, donde le colocan los electrodos en forma de anillo. Este es económico y es eficiente de implementar. Además tenemos el sistema de tipo maya, que está formado por varias varillas, y es el más usado, y es mucho más eficiente, pero a su vez es el más caro con respecto a los dos anteriores. Pero ese es el que lo voy a utilizar para yo reconfigurar el sistema de puesta a tierra de mi carrera. Y a continuación tenemos lo que es el método de Wenner. Como se puede observar en la imagen, este método consiste en la conexión de cuatro electrodos, en línea recta, separados en distancias iguales, y enterrados a una profundidad. Donde mediante un equipo, como se puede visualizar, ese se llama telurímetro, que se inyecta una corriente a través de los dos electrodos exteriores. Y donde se genera una caída de voltaje entre los dos electrodos interiores. Y conociendo esos valores, nosotros aplicamos una fórmula que es mediante una ley de O, donde se puede calcular la resistencia del suelo. O sea, se puede ver y determinar si el suelo es rocoso, arenoso, o tiene lodo. Y de acuerdo a eso, se puede conocer si tengo una baja o una alta resistividad. Y se debe indicar que la resistividad de la tierra puede variar de acuerdo con la temperatura, si el suelo es húmedo, o arcilloso, o rocoso. Entonces, por ejemplo, el tipo de suelo de la costa no es el mismo que el de la sierra, ¿verdad? También se debe mencionar que si el suelo no tiene una baja resistencia, podemos conseguirlo con diferentes tratamientos a la tierra para lograr que la corriente de falla circule de manera rápida hacia la tierra. Y a continuación, tenemos otro método. El último, donde también le llamamos el método de caída de potencial, o también se le llama el método del 62%, que permite obtener la resistencia de un sistema de puesta a tierra. Y esto ya se lo realiza una vez que ya sea determinada ya la construcción. Como se puede ver en la imagen, el método consiste en medir la resistencia de un sistema, como anteriormente les dije, que existía el tipo radial, anillo o malla, donde se inyecta de igual manera una corriente en un electrodo auxiliar C, como se le pone el nombre C, y generándose un electrodo en el electrodo P. Con estos valores se obtiene el valor de la resistencia. Los electrodos de corriente y voltaje deben colocarse en la misma dirección, donde el electrodo de la corriente está ubicado a una distancia D. Toda esa distancia que se puede ver es una distancia completa D. Y el electrodo de voltaje está colocado al 62% de esa distancia. Y por eso se llama el método del 62%, donde justo en ese punto está comprobado que la medición de la resistencia es exacta. En mi caso, para el correcto funcionamiento del sistema de puesta a tierra y la protección de los equipos de mi carrera, yo debo alcanzar una resistencia de 5 ohmios. Si es baja, o sea, si fuera 3, 2 ohmios, fuera mucho mejor para mis equipos, porque si ocurre una falla, la corriente de falla circular de manera rápida hacia la tierra. Y bueno, eso fue todo con lo que respecta al tema que estoy trabajando actualmente. Y es en base a los conocimientos que he adquirido en la carrera de electricidad. Y también decirle que se animen a las chicas y bueno, también a los chicos a seguir esta gran carrera que te ofrece muchas oportunidades y cómo he podido ver, comprobar oportunidades laborales que nosotros podemos tener y muchas experiencias personales que te llevan. Y eso es todo. Y también puedes seguirnos también en redes sociales, también estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Muchas gracias. Listo, le agradecemos a Magali Gael por su presentación. Buenos días con todos. Vamos a empezar con la exposición de Jessica Andrango que hablará sobre su trabajo de grado y su perspectiva en su carrera de ingeniería. Podemos empezar por favor. Listo, buenos días con todos. Les doy la bienvenida a esta feria virtual, en este caso de ingeniería de textil. Yo soy Maida Jessica Andrango Espinosa, es estudiante de la Universidad Técnica del Norte, graduada en la carrera de ingeniería textil hace dos años y medio aproximadamente. Bueno, pues para continuar con mi exposición voy a compartir la pantalla para darles a conocer acerca de seguir la carrera de ingeniería textil en que está basada. Sí se observa, ¿verdad? Sí. Listo, bueno, en sí lo que abarca la ingeniería textil pues es un área en donde se ocupa pues principios científicos y de ingeniería para realizar el diseño y el control de ciertos aspectos ya sea tanto en el proceso como también para maquinarias y productos relacionados a la carrera de ingeniería textil. A continuación les daré a conocer pues en qué nomás está compuesta la carrera de ingeniería textil. Bueno, pues para realizar un textil o una tela lo primordial que nosotros debemos tener pues es la materia prima. Esta ya sea pues natural, artificial o sintética y entre otras fibras. Una vez que nosotros tenemos la fibra textil pasamos al proceso de apertura y limpieza en el cual nosotros podemos pues realizar la limpieza de cierta suciedad que tenga la fibra. Una vez que limpiamos la fibra pues pasamos al proceso de hilatura en donde nosotros podemos darle pues definición a un hilo grueso o a un hilo delgado. Una vez que nosotros tenemos el hilo pasaría el proceso de tejeduría en donde pues entrelazarán los hilos para formar un tejido de acuerdo al diseño que se lo requiera. En este caso dentro de la ingeniería textil nosotros tenemos dos tipos de tejeduría una tejeduría circular y una tejeduría plana. En la tejeduría circular pues podemos obtener una tela más flexible. En este caso un ejemplo básico pues una camiseta de foto. En la tejeduría plana pues nosotros podemos tener una camisa ya sea de colegio o un pantalón casual. Una vez que nosotros tenemos nuestra tela procedemos a el desarrollo de color en el desarrollo de color nosotros podemos tener un sinnúmero de tonos en un tono rojo por ejemplo igual hay variedad de tonos rojos ya sean claros medios u oscuros. Una vez que nosotros tenemos pues el tono deseado pasamos al proceso de de pintura. Como podemos observar pues una maquinaria de pintura puede puede tener la capacidad de pinturar pues rollos y kilos de tela. Una vez obtenida nuestra tela tinturada pasamos al proceso de una termofijadora llamada rama termofijadora en el cual aquí se secará la tela y se dará pues el ancho final el gramaje y también se puede realizar acabados por medio de esta maquinaria. Luego que tenemos la tela ya procesada es decir ya una tela apta para realizar prendas de vestir o cualquier otro tipo de de confección pues pasaríamos a lo que sería confección ya sea darle pues también un bordado a esta tela un aspecto de sublimado y también estampado. bueno actualmente pues yo me encuentro trabajando en una empresa textil conocida como fibra en donde aquí se realiza desde el proceso de tejeduría hasta la prenda de vestir es decir ya una prenda pues como le requiera el cliente en este momento les voy a exponer acerca de mi tema de tesis en el cual ha sido un análisis comparativo de arrugado entre un tejido de punto 100% algodón con y sin un acabado siliconar yo lo escogí este tema a partir de ciertos problemas que ha ocasionado perdón a nuestras prendas de vestir como es en sí pues el arrugado los problemas que yo he visto y para poder cumplir con mi objetivo tener una tela que pueda satisfacer al cliente una tela con buena calidad pues he visto ciertos problemas en el cual las arrugas son unos pequeños pliegues que se marcan pues aleatoriamente en nuestra prenda de vestir y por ende pues el cliente va a quitar esa importancia de comprar o adquirir cualquier prenda de vestir ya que no tendría las características que ellos lo requieran o que nosotros desearíamos es muy importante también abrirnos hacia el mundo y considerar qué es lo que necesita el cliente ya que las exigencias cada vez va aumentando considerablemente igualmente tanto en tecnología y también pues en ingeniería textil necesitan pues varios acabados en la tela que se les pueda adherir generalmente pues estas connotaciones negativas pues nos dan una mala imagen hacia nuestra vestimenta es decir no nos vamos a sentir cómodos al utilizar pues una tela con arrugas dentro de mi tesis tengo en la parte teórica cuatro capítulos en la cual les han sido fundamentales tratar estos temas para desde desde cómo está formada mi tela y cuál es el fin y qué producto voy a utilizarlo para poder eliminar las arrugas en el primer capítulo pues se habla acerca de la fibra de algodón es una fibra pues muy reconocida a nivel mundial y es una de las mejores fibras por ciertas características que tiene esta fibra en el capítulo 2 pues hablo acerca del tejido de punto en este caso como yo les había mencionado pues tenemos dos tipos de tejeduría tejeduría de punto y tejeduría plana en este caso yo lo he realizado pues en un tejido de punto ya que podría connotarse mucho más las arrugas en el capítulo 3 he hablado acerca de los acabados no solamente existe el acabado de siliconado o para eliminar arrugas también existen varios acabados en la cual es muy importante pues seguir investigando y dar a conocer a las demás personas para que lo puedan adquirir una prenda con buena calidad en el capítulo 4 he hablado acerca de mi producto utilizado para culminar con mi test que sería la silicona en este caso que me va a ayudar pues eliminar las arrugas no sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí bueno en la parte práctica del capítulo 5 pues voy a hablar acerca de cómo yo logré finalizar mi test gracias al laboratorio pues que tiene la universidad técnica del norte dentro de la carrera de ingeniería textil he logrado culminar y cumplir con mi objetivo con la utilización de ciertos materiales y equipos pues que que tiene la universidad y la carrera esto es muy importante también realizar en ciertos parámetros y por ende pues tener una ficha técnica de la aplicación de la silicona como podemos observar este es una máquina en el cual me ayuda a medir las arrugas de acuerdo a ciertos pesos que tiene de acuerdo al cierto peso que va a aplastar a la a la tele aquí he realizado un pequeño flujo grama del proceso en el cual pues primero es obtener la materia prima debemos cortar en la tela de acuerdo a la norma TTC en este caso que yo utilicé para una un medidor de arrugas si como podemos ver en la imagen aquí estoy en el laboratorio de la universidad técnica del norte utilizando ciertos materiales dotados de la universidad luego pasamos a a introducir o a preparar primero pues el baño o la a sometir la tela en un baño en donde ya estará pues la silicona mezclada con una cantidad cierta del agua luego pasamos por un por dos cilindros llamado una máquina pular en donde me ayudará a exprimir el exceso de agua esto logrando una humedad considerable que tenga la tela en este caso un 85% de pica luego que tengo ya introducido el acabado en la tela pues he utilizado este medidor de de arrugas en el cual tiene de 2 a 8 kilos de 2 a 5 kilos cada pesa entonces he ido considerablemente subiendo las pesas de acuerdo igualmente a lo que he ido subiendo los gramos litros de la silicona utilizada como podemos observar la utilización de la norma ATCC 128 del medidor de arrugas pues esto nos da una evaluación del 1 al 5 como podemos observar esto sería sin acabado una evaluación con 1 y esta con una evaluación 5 ya tendría el acabar esto de acuerdo como vayamos subiendo los pesos para que pueda presionar a la fibra bueno hasta aquí he puesto unas imágenes en donde tengo ya la tela tinturada que no tiene el acabado entonces una tela sin acabado pues obviamente nos va a dar una mala evaluación y podemos tener un aspecto visual pues de no conformidad y para cumplir con mi objetivo y poder adquirir mi profesión de ingeniera textil pues he dado a conocer bajo el uso de la silicona ya que es un óptimo es óptimo para los acabados de las fibra de la tela para poder satisfacer al cliente eso es todo en cuanto a mi exposición espero les haya gustado y pues les agradezco el haberme escuchado mi exposición y pues les animo a seguir la carrera de ingeniería de ingeniería textil perdón ya que es súper amplia como les había explicado y es muy importante seguir investigando e innovando con nuevos productos ya que conforme va avanzando la tecnología podemos nosotros seguir innovando e igualmente poder solucionar ciertos problemas que nosotros tengamos en cuestión a lo que es telas buenos días estimados participantes bienvenidos a la feria de proyectos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática tiene por objetivo involucrar a los jóvenes hacia este campo de la ciencia en esta sala hablaremos acerca de la ingeniería industrial y sus múltiples aplicaciones a cargo de la ingeniería Daniela Armijos que nos hablará un poquito sobre este contexto y recordamos a los participantes que si desean realizar sus preguntas disponen de los espacios de chat o también pueden levantar su mano para para dar paso a su intervención el tiempo de exposición es de 15 minutos y después daremos 5 minutos hacia la ronda de preguntas muchas gracias y bienvenidos todos muy buenos días como le acaban de mencionar yo soy Daniela Armijos ingeniería industrial soy parte de en este día de la feria virtual de proyectos de STEM creo que es un honor pertenecer a esta feria bueno les voy a hablar un poco de mi soy Daniela Armijos tengo 23 años actualmente curso un máster en sistemas de gestión integrados calidad seguridad y salud ocupacional medio ambiente y responsabilidad social soy de Ibarra me gradué justo antes de que comience la pandemia ha sido un poco complicado entrar en la vida laboral por el tiempo yo creo que por lo de la pandemia tener poca experiencia es muy complicado porque actualmente el mundo laboral es muy competitivo entonces yo quiero hablarles un poco de que porque estudié ingeniería industrial la ingeniería industrial es un campo tan amplio que desempeña muchos cargos vamos desde la industria pesada que es la metalurgia yo quisiera ser las petroleras automotrices vamos desde la producción desde el ensamble pudimos ir hasta un banco y hospitales tú me puedes preguntar por qué un banco y hospitales porque nosotros podemos manejar la cadena de valor la logística y nosotros no sólo trabajamos con material material inerte sino también trabajamos con personas entonces para ver flujos efectivos por eso hablamos de bancos y hospitales nosotros podemos desarrollarnos en cualquier campo ocupacional el ingeniero industrial es flexible es líder se proyecta entonces nosotros hablamos de ingeniería industrial como un campo macro que nos abre diversas puertas y además empleamos conocimientos y métodos de otras ciencias específicas y técnicas determinamos, diseñamos, especificamos, analizamos e implementamos es importante que el ingeniero industrial siempre tiene métodos de verificación entonces por ahí me guío para hablar de mi trabajo de tesis de los métodos de verificación hablemos un poco de mi trabajo de de grabo que es un modelo de gestión por procesos con énfasis en indicadores claves de desempeño para la dirección de desarrollo económico del gobierno autónomo de Centrado Municipal del Cantón y Bar hablemos en contexto del título porque lo hacemos en el municipio de Ibar porque nosotros trabajamos un poco en lo que va del del municipio cantonal porque nosotros trabajamos en el entorno porque nosotros tenemos que manejarnos en el entorno entonces para manejar esto yo creo que cuando tú estás tan cerca de de un ente en donde no está muy estandarizado yo creo que tú puedes mejorarlo y puedes trabajar en eso entonces por eso trabajamos en el municipio de Ibar hablamos de un modelo de gestión por procesos es un método y es una manera en donde se gestiona mejor el modelo de trabajo del municipio en este caso de la dirección de desarrollo económico al hablar de énfasis en indicadores claves de desempeño hablamos de los indicadores de verificación la verificación que la manera de verificar que nosotros estamos haciendo bien el trabajo el problema central de todo esto es que la estructura actual integral que se procede en esta dirección no está bien ejecutada esto nos genera pérdida de recursos ineficiencia, ineficacia incumplimiento de los índices no se manejan procesos estandarizados y todo esto genera insatisfacción en las partes interesadas que hablamos del cliente que es la persona que recibe tu atención o tu cliente interno que también puede ser tu compañero de trabajo que se insatisface en todo lo que tú realizas muy bien les comento un poco que la metodología que se utiliza es el levantamiento de información de la situación actual que se hace con todas las partes interesadas se elabora el modelo de gestión se establece procedimientos, informes, documentos, registros toda acta consolidada toda información documental que podamos tener y se conoce se hace una socialización y se valida la propuesta eso se lo hace mediante un ente macro que es el consejo municipal que se encarga de toda esta regularización hablemos un poco de la dirección de desarrollo económico les cuento que hay una razón personal también por escoger esta dirección no les comenté que yo fui vicepresidenta del club de emprendimiento entonces creo que toda mi vida académica yo he estado inclinada al emprendimiento y yo ya he tenido contacto con esta dirección anteriormente ya hemos trabajado trabajamos con vinculación trabajamos en prácticas se hicieron eventos entonces yo ya tenía una relación con la dirección entonces empecé a ver las falencias era mi entorno yo empiezo a ver las falencias y digo a ver, soy ingeniera industrial y yo puedo ayudar entonces tu mente y tu cuerpo ya ya se sincroniza con todo ello y dices ya ya, yo sé qué hacer yo sé qué puedo hacer para que tú mejores entonces, la dirección de desarrollo económico se maneja mediante dos normativas que es la COTAD, el código orgánico territorial y los PDOIT de IBAR esto que hace, regula, dimensión a los procesos administrativos en los que se maneja da corporalidad a lo que hace y da respuestas a las dinámicas sociales, económicas, políticas e internacionales que se maneja porque hablamos de políticas internacionales porque la dirección de desarrollo económico también maneja alianzas en donde ayuda a sus actores entonces, esta dirección maneja mucho estrategias ya para explicar el inicio de esta fase se hace un análisis mediante matrices donde tenemos un 44.2% en toda la dirección, ¿no? que es inaceptable porque el rango aceptable es del 85% al 100% entonces toca atacar los puntos débiles que hablamos de las entradas, hablamos de los procesos generalmente en los procesos en donde nosotros atacamos más ya que nosotros vamos a reevaluar cómo se maneja la dirección para eso nosotros utilizamos herramientas como la cadena de valor y el mapa de procesos estas herramientas generales los procesos macros ¿para qué? para que en general de lo que va a ser la dirección entonces hablamos de la secretaría la gestión de redes de comercialización gestión de responsabilidad social y cooperación interinstitucional gestión de emprendimiento y desarrollo empresarial gestión de proyectos estratégicos aquí hablamos del mapa de procesos un detalle más entonces estas herramientas son muy necesarias para ver una generalidad es lo primero que tú vas a ver para saber cómo está distribuida se hicieron registros se hicieron por ciento el diagnóstico inicial se lo hizo en el 2019 y la aplicación del diagnóstico final se lo hizo en el 2020 entonces es un corto plazo de un año entonces a partir de un año nosotros si podemos evaluarlo con los indicadores como acabé de mencionar que es un método de verificación que se usa para esto entonces una vez que nosotros implementamos el mismo checklist de salida podemos ver que los procesos mejoran al 100% es un avance general muy grande porque podemos en un porcentaje final tener un avance del 90% en un contraste del 44% creo que es muy eficaz muy eficiente entonces nosotros podemos hablar que esto es aceptable pero esto se puede mejorar esto lo podemos mejorarlo de aquí a dos años de aquí a tres años porque cabe implementar que el primer año es del año piloto en donde todos se acostumbran en donde es nuevo es nuevo la nueva estandarización pero es muy fácil adaptarse en dos o tres años y tener una eficiencia del 100% y ustedes pueden decir que para qué va a servir una verificación interna el gobierno ecuatoriano tiene una verificación tiene un sistema integrado en donde se verifica el cumplimiento de los gobiernos autónomos descentralizados entonces cuando hablamos de los gobiernos autónomos descentralizados este sistema se evalúa mediante estos métodos de verificación y nosotros ya teniendo los documentos de verificación ya verificamos podemos subir ese avance nosotros podemos entrar a contraloría no habrá ningún problema porque nosotros tenemos evidencia de que se está realizando y se está cumpliendo y tiene un montón de normativas reglamentado todo entonces podemos decir que este trabajo no solo es escrito no solo es interno sino que es un trabajo que aporta demasiado demasiado a la eficiencia eficacia a ver los resultados de lo que es la dirección de desarrollo económico por ese lado les puedo hablar chicos de mi trabajo de de tesis que fue algo muy muy significativo porque pudimos ver los los resultados de todo el trabajo que se hizo de todo el apoyo que se dio a la dirección de desarrollo económico y pudimos ver que los resultados son muy eficientes hizo y fueron hasta ahora lo que se implementó fue muy muy real eso chicos les puedo comentar muchas gracias por su por su colaboración por su escucha muchas gracias a todos les invito por favor a regresar a la reunión principal que tengan un buen día jóvenes muchísimas gracias por su atención a continuación les vamos a presentar un video acerca de las ferias STEM muchas gracias muchas gracias Lili como les recuerdo les habíamos nos habíamos comprometido para indicarles este video que habla sobre que fue lo más emocionante desde las perspectivas de las profesores de la facultad igual nuevamente llamarles a todos hay que mantener un protocolo de respeto también cuando vayan a hacer preguntas por favor activar sus cámaras esta feria ha sido para que ustedes pregunten sobre la oferta académica siempre demostrando lo que es respeto es muy importante por favor me confirman si tienen audio y así tenemos mi nombre es mayra alexandra maya nicolaldes soy ingeniera industrial y magíster en dirección de operaciones de seguridad industrial mi nombre es margarita torres me ganó mi nombre es el saludo y mora muñoz tengo la maestría en la universidad por el tema de pataluña mi nombre es también lima tengo 27 años soy ingeniera textil mi nombre es gabriela verde soto soy ingeniera electrónica en automatización y control mi nombre es la hija en la quinto soy ingeniera en sistemas computacional mi nombre es salva narváez estudié aquí en la carrera de ingeniería en electrónica y redes de comunicación me titulé alrededor del año 2010 en ingeniera en electrónica y redes de comunicación desde muy pequeña me ha gustado el tema de resolver problemas el tema de dar soluciones y sobre todo saltar a los retos a los desafíos y esta carrera me ha dado la oportunidad de trabajar a través de las comunicaciones para dar soluciones a problemas de la comunidad y me gusta mucho las matemáticas entonces la carrera de ingeniería textil como se nutre de varias materias como tenemos la matemática la física la química entre otras porque me encantan las matemáticas trataba de buscar soluciones con lo que tenía mano me intrigaba saber cómo funcionan las cosas además cuando estaba tratando de seleccionar una carrera para estudiar pues me dijeron que los ingenieros tienen amplios conocimientos habilidades avanzadas que él se pasa su vida estudiando y tratando de solucionar problemas en la sociedad y ahí fue cuando me decidí estudiar Dicen que la ingeniería es el arte de las ciencias a mí siempre me han gustado las cosas llamémoslo así perfectas una de ellas son los números que lo relaciona de que son cosas complicadas pero negros es poner en práctica todo lo que se ha aprendido en el aula debido a que a diario siempre existen problemas en los cuales tenemos que resolver y una de las frases que siempre una ingeniera o un ingeniero es que tenemos que resolver los problemas como me desempeño como docente pues lo más emocionante creo que es trabajar con estudiantes tratar de compartir el conocimiento que se tiene poder desarrollar algunas soluciones a la medida una de las necesidades actualmente así como el ser humano tiene o tiende a requerir un techo de alimentación hoy en día son las comunicaciones y básicamente son la troncal o columna vertebral de todas las instituciones de hecho a diario nos vemos implicados en resolver problemas de comunicación de conectividad y eso a mí es lo que me apasiona realmente dar soluciones para que la comunicación el tema de tecnología esté relativamente disponible y solventando pues las operaciones diarias en la industria en las organizaciones y sobre todo en la mayoría de las empresas en 10 años me veo como una doctora en un área de la ingeniería industrial aparte de eso me veo como una mujer que también ya haya desarrollado su parte personal recordemos que al ser mujeres también tenemos el don de ser madres de tener una familia también ese sería uno de mis objetivos tanto profesionales y personales primeramente adquirir experiencia laboral compartir con los estudiantes mis conocimientos escribir artículos científicos capítulos del libro y compartir con los estudiantes toda la experiencia que uno se tiene bueno considero que en los próximos 10 años yo pueda estudiar una carrera de postrado ya que anteriormente no lo pude hacer por temas de trabajo las mujeres son necesarias en las ingenierías porque son líderes son responsables cuando se proyectan una meta la llegan a cumplir entonces creo que además tenemos las habilidades y las capacidades que las podemos poner al servicio de los diferentes campos del ingeniero durante muchos años en la sociedad siempre ha estado relacionado de que ciertos campos laborales sean únicamente para el sexo masculino pero desde hace unos años atrás se ha venido rompiendo barreras y por qué no continuar con eso en el cual tenemos que ponernos las botas y por qué no estar a cargo de una planta de producción en el cual se transforma la materia prima en un excelente producto determinado porque al estudiar las ingenierías los estudiantes adquieren un perfil profesional más amplio y además como la tecnología está avanzando al menos en la industria textil adquieren nuevos conocimientos sobre procesos procesos tecnológicos ser más eficientes en el trabajo lograr mejores procesos diseñar procesos tecnológicos y mejor producción yo les diría que sean fuertes, que sean positivas que luchen por sus sueños si se pusieron el sueño o la meta de estudiar una ingeniería que la hacían, que la terminen yo sé que muchas veces por problemas que una se siente débil y puede decaerse y quiere dejarlo pero deben pensar en su futuro y seguir adelante seguir, no decaer nunca nosotras como mujeres somos inteligentes somos soñadoras somos bellas y sinceras que cumplan sus sueños que enfrenten estos desafíos que todos los días se requiere un granito de arena sabemos que seguir en que un día no es un camino muy fácil es un sacrificio quizás diario por ende pues ustedes cuando ya alcancen este título nos hablan la satisfacción enorme que han logrado que lo han cosechado día a día a veces el tema de los esfuerzos el tema de sacrificar fines de semana de sacrificar madrugadas a veces de sacrificar el estar con la familia va a dar sus frutos y por eso y todos los días ustedes deberán automotivarse encontrar las fuerzas de ustedes mismos con la finalidad de alcanzar este objetivo que cuando ustedes ya lo alcancen pues nos habrán la emoción y la felicidad que van a sentir aparte de dar solamente un mensaje inspirador a veces cuento y relato como eran los años anteriores cuando uno era estudiante universitario recordemos que antes nosotros no contábamos con mucha tecnología pero ahora la inspiración es que como profesional como es estudiante de la facultad y ahora docente también soy un ejemplo a seguir que no hay limitantes al contrario que al ser una de las primeras ingenieras industrial soy docente de la misma carrera y que las demás pueden seguir cosechando sus sueños ahora contamos también con estudiantes que ya son ingenieras y que trabajan en diferentes empresas multinacionales, nacionales y que también contamos y relatamos las historias y vivencias de cada una de ellas para así poderles indicar que todo lo que nosotros estamos cosechando y lo que estamos enseñando también es una manera de inspirar no hay limitantes si no, los límites los ponemos nosotros hay más muy bien, muchas gracias en este momento hemos finalizado la primera sesión se les ha indicado este video igual les voy a pedir que vamos a iniciar la siguiente sesión les vamos a pedir también que en esta siguiente sesión a los que chicos que hicieron su registro nuevamente se les envió un correo electrónico y tenían que haber respondido las personas que hicieron su segundo en su segundo registro e ingresaron con su correo electrónico van a ser asignados a la cuenta a la carrera que ellos eligieron a las personas que han ingresado con correos diferentes con cuentas usuarios diferentes se les asignará a una carrera de forma aleatoria ya que no hicieron su preregistro de forma correcta o han ingresado con otras cuentas vamos a iniciar la distribución de salas para la segunda sesión bienvenidos a a la feria virtual de proyectos de STEM de la carrera de ingeniería de software mi nombre es Guadalupe Cuescota tengo 24 años y actualmente estoy estudiando la carrera de ingeniería en sistemas hoy en día vigente la carrera de software estoy en décimo semestre ¿cuál fue en sí el motivo de elección de mi carrera? todo empezó cuando desde niña me llamó la atención mucho todo lo referente a las computadoras además las cosas que se podía hacer en ella también también algo que influyó en mí fue las noticias que miraba sobre tecnología los avances tecnológicos que surgían y fue por ello que decidí seguir una carrera que esté relacionada a la informática algo en donde yo pueda aportar con algo o con un con una solución tecnológica para una empresa ya algo ese algo fue la carrera de ingeniería en sistemas computacionales esta carrera en sí es una profesión muy demandante que está relacionado con todo lo que se refiere a los avances tecnológicos a estar siempre comunicados con el resto de personas y informados en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo gracias a estos avances tecnológicos y con ello facilitar la vida de las personas hacer que hacer que un proceso sea automatizado mediante un aporte tecnológico para que disminuya tiempos y a su vez también a su vez recursos ya en sí les voy a explicar las áreas más relevantes que en la carrera de sistemas computacionales como tal entre ellas tenemos la asignatura de programación esta es una es una asignatura que abarca que abarca muchas cosas en el cual podemos desarrollar sistemas realizar una aplicación móvil o a su vez aprender de varios lenguajes de programación también tenemos lo que se refiere a base de datos aquí lo que podemos hacer es o lo que nos enseñan es a manejar toda la información todos los datos que almacenamos todos los datos que cuenta una empresa también tenemos la parte de seguridad informática esta nos ayuda en sí y nos enseñan técnicas para tener segura nuestra información para que terceras personas no pueden acceder a ella y la puedan divulgar con el resto de personas también tenemos inteligencia artificial esta es una podríamos decir es una área muy extensa en el que podemos realizar diversas cosas como por ejemplo realizar tal vez tal vez la captura de imágenes y reconocer digamos de qué se trata también podemos hacer el reconocimiento de voz implementar ese reconocimiento de voz en un dispositivo móvil o también podemos realizar un entrenamiento una red neuronal para que pueda identificar tal vez enfermedades que no son diagnosticadas a tiempo por ejemplo el cáncer podemos hacer software para que pueda identificar de manera oportuna esta enfermedad también tenemos lo que se refiere a administración de sistemas aquí nos enseñan en sí técnicas o herramientas para poder manejar la información de manera remota sin tener que ir especialmente al lugar en donde surgiera algún problema lo podemos hacer desde donde nos encontramos de las herramientas o el invento de las nuevas tecnologías que existen actualmente ya ya entonces por qué estudiar una carrera de ingeniería en sistemas en sí esta carrera es es muy importante muy extensa nos ofrece varias oportunidades laborales por ejemplo eh alguien tal vez se puede imaginar trabajar en una empresa como Google una empresa reconocida también como Facebook o trabajar a su vez en una entidad financiera en el área de en el departamento de informática tal vez podremos desarrollar un software una aplicación para esta entidad que nos permita facilitar las cosas sin tener que estar ir pres ir presencialmente a esa entidad como conocemos actualmente eh la mayoría de bancos cuentan con su plataforma en ella podemos realizar transacciones depósitos y de transacciones a otras cuentas sin tener que ir presente sin tener que estar en ese lugar también algo algo bonito que se puede hacer en esta carrera es todo lo relacionado a la seguridad eh tal vez trabajar trabajar con la ayuda de los policías cibernéticos en un secuestro investigando todo lo referente a la a la tecnología investigamos podemos detectar eh ayudar a encontrar a personas que hayan sido secuestradas o tal vez otra opción que tenemos como ingenieros en sistemas es crear nuestra propia empresa de desarrollo de software desarrollar software para cualquier tipo de empresa ya sea para empresas educativas o comerciales podemos ofrecer nuestro servicio a cualquiera de esas empresas ya eh algo importante también destacar aquí eh que la carrera de software eh la carrera de software en sí eh ofrece algunos de los clubes de de clubes de investigación tales como el club de programación o también el club de ethical hacking que es relacionado a la seguridad informática en estos clubes de investigación lo que podemos hacer es aportar ideas o a su vez eh ellos nos ayudan los integrantes del club de programación nos ayudan con cualquier inquietud que tengamos eh sobresalir en la en la en la en el aula de clases también eh la carrera como tal eh nos ofrece laboratorios laboratorios específicos para cada asignatura aquí esos laboratorios eh cuentan con las capacidades necesarias para poder trabajar sin ningún inconveniente ya ahora bien eh les voy a presentar cuál es mi tema de titulación eh de qué se trata en sí eh mi tema es el desarrollo de una aplicación móvil para fortalecer la inclusión de mujeres en las áreas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en la facultad de ingeniería en ciencias aplicadas de la universidad técnica del norte integrando las tecnologías APIRES y el framework IONIC eh este proyecto en sí es una herramienta que se va a utilizar en las campañas de atracción que está organizando el proyecto WST como ya se había mencionado anteriormente ya eh algo importante aquí eh dos conceptos importantes que se van a mencionar se van a mencionar constantemente como es el concepto de aplicación móvil tal vez hayan escuchado que es una aplicación móvil eh pero este en sí viene a ser un programa o un software que está instalado en los dispositivos móviles todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular eso y además que tienen diferentes fines por ejemplo Facebook YouTube o hasta Instagram todas las aplicaciones informativas que tenemos también otro concepto importante eh que aquí cabe mencionar es el concepto de STEM que está relacionado a las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ya eh porque surgió en sí la idea de realizar esta aplicación eh es porque en las aulas de clases de la facultad de ingeniería se ha evidenciado que existe un bajo índice de participación de mujeres y esta problemática no es solamente en la Universidad Técnica del Norte sino es evidenciado a nivel mundial o en otras instituciones de educación superior no existe eh la participación de mujeres en en áreas de ciencia y tecnología es por ello que se quiere realizar esta aplicación que permita influir mediante divulgación de contenido mediante la publicación de contenido mediante la publicación de contenido que sea que ayude como un factor para motivar a las chicas a que elijan una de estas carreras ya en sí lo que va a contener la aplicación eh va a ser promover casos exitosos de mujeres casos reales de mujeres que nos cuentan cómo ha sido su experiencia cómo ha sido cuáles han sido sus oportunidades las amenazas los éxitos que han tenido los proyectos que han diseñado y para conocer más acerca de estas carreras además en esta aplicación lo que se va a hacer es publicar artículos noticias que estén relacionadas a esta área o si de pronto hay un evento tal vez fuera del país también va a estar publicado en esta aplicación en el que podrán visualizarle y a su vez participar en ese evento para que conozcan más acerca de estas áreas otra cosa importante es que se va a visualizar toda la oferta académica todas las carreras que ofrece en sí la facultad eh cómo está compuesta qué laboratorios ofrece los clubes que presenta y y a su vez para conocer en qué campos laborales se pueden desempeñar eh otra cosa importante que se puede realizar aquí en la aplicación va a ser el registro de tutorías eh alguien alguien que desee algo tenga alguna inquietud en su carrera o en qué consiste lo puede hacer desde aquí puede reservar un una tutoría con alguna de las docentes que está formado el proyecto WST también se va a poder compartir una experiencia como estudiantes de la carrera o como estudiantes pueden compartir su experiencia para que más para que saber si tienen alguna inquietud puedan hacerla conocer y otras pueden ayudarle solucionando también lo que se va a poder hacer aquí va a ser eh realizar un test de aptitud si alguien quiere saber eh qué aptitudes se necesitan para estar en estas carreras lo van a poder hacer desde este dispositivo desde esta aplicación van a poder hacer el test de aptitud ya en sí eh está aquí les he presentado un diagrama de cómo va a estar el funcionamiento de la aplicación eh lo que va a tener es en sí una pantalla de inicio en el que se va a estar promocionando o va a estar el contenido de impacto de también eh se va a poder registrar para recibir las últimas noticias relacionadas a a STEM iniciativas eventos a las cuales pueden participar y aquí está todo lo referente todo lo que se va a visualizar los perfiles se va a visualizar videos de perfiles mujeres explicando eh cómo es su profesión en qué campos se han desenvuelto y todo lo demás visualizar visualizar la oferta académica como ya les había dicho realizar las tutorías académicas o a su vez compartir eh todo el contenido en redes sociales ya que se espera obtener atraer más a las chicas para que sigan estas carreras buenos días con todos los presentes es grato para nosotros contar con su presencia en este importante evento eh mi nombre es Bray Nicolalde y antes de comenzar vamos a tomar en cuenta las normas de en etiqueta que nos vamos a regir es mantener cámara y micrófonos apagados mientras no se le autorice eh hacer uso de la opción levantar la mano en caso de tener alguna pregunta y en caso de tener fallas con el audio comunicarlo por el chat de la sala hoy contamos con la presencia de la señorita Rosia Manrique representante de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones eh cualquier duda o pregunta que le tengan eh se realizará después de la exposición así que procedemos por favor buenos días mi nombre mi nombre es Rosia Manrique soy ingeniera eh graduada en electrónica y redes de comunicación en esta ocasión me permito compartirles mi experiencia como estudiante y como ingeniera en el campo laboral en lo que es telecomunicaciones eh anteriormente la carrera se llamaba ingeniería electrónica y redes de comunicación hoy en día eh se llama ingeniería en telecomunicaciones eh a continuación voy a proceder con mi con mi explicación eh primeramente lo que voy a hacer es hablarles un poquito sobre la ingeniería eh ingeniería en telecomunicaciones como les ya la ingeniería electrónica y telecomunicaciones es un conjunto de conocimientos técnicos tanto teórico como prácticos como prácticos y también nosotros aplicamos lo que es la ingeniería electrónica para la resolución de problemas en el entorno eh vale recalcar que también nosotros deberíamos tener un poquito en claro lo que es lo que son las telecomunicaciones eh las telecomunicaciones son la transmisión de la transmisión a distancia de datos de información por medio de eléctricos y tecnológicos los datos de la información son son transportados a los circuitos de telecomunicaciones mediante señales eléctricas un circuito un circuito básico de telecomunicación consiste en dos estaciones cada una está equipada como un receptor y un transmisor en la imagen uno como ustedes pueden observar nosotros lo que tenemos es un data center esto quiere decir que es un centro de datos donde nosotros es importante dar a conocer este tipo de este tipo de este tipo de este tipo de conceptos ya que embarcan en lo son embarcadas lo que es en las telecomunicaciones entonces en la primera imagen lo que nosotros vemos como les mencionaba anteriormente es un data center que es un data center es una infraestructura física o virtual utilizada para almacenar y alojar sistemas informáticos que pueden que puedan preservar o puedan almacenar datos entonces es importante ya que tanto en las telecomunicaciones y en la rama de la ingeniería en sí se utiliza bueno es importante y es fundamental ya que es el núcleo de las redes en la segunda imagen lo que nosotros vemos es una torre es una estación base donde nosotros tenemos lo que son antenas receptoras y equipos transmisores para nosotros poder mantener una conectividad hoy en día la conectividad de niña en este caso estamos haciendo énfasis y referencia a lo que nosotros estamos viviendo en la pandemia todos hemos recurrido a lo que es el teletrabajo y el telestudio entonces que quiere decir que las redes y la tecnología las telecomunicaciones deben estar activas y interconectarse con los usuarios independientemente de lo que nosotros vayamos a a hablar en este caso nos vamos a interconectar ya sea por redes móviles redes mediante internet lo que es la red wifi entonces en ese sentido nosotros hablamos que las telecomunicaciones es la interconexión de todo de todo este ámbito en sí como les les mencioné ahora lo que voy a voy a proceder es a explicarles un poquito más sobre mi mi tema de tesis el cual yo yo me enfoque no primeramente yo realicé un prototipo de un juguete electrónico didáctico como elemento para el apoyo de la enseñanza del idioma maquichua en niños de 5 años en la unidad educativa Benito Juárez de la comunidad de Pucara de San Roque Cantón Antonio Ante primeramente lo que nosotros bueno lo que yo analicé y en sí en un trabajo que nosotros vamos a desarrollar debemos de buscar una problemática para seguidamente dar una solución primeramente en esta unidad es netamente es intercultural bilingüe esto quiere decir que en esta unidad se practica mucho el idioma quichua pero bueno no sé nosotros estamos inmersos en una sociedad donde hay mucho se acomplejan mucho las personas por ejemplo no sé no hay discriminación y todo eso entonces quiere decir que dejan de utilizar el idioma tal vez por vergüenza ya no es transmitido por el idioma en sí como tal porque dicen ya bueno ya no para que van a seguir hablando este idioma mejor todos se adaptan al español y de tal manera tampoco no existe no existe algo que les motive también a los niños aprender no existe material didáctico las instituciones tampoco tienen tienden a fortalecer este a fortalecerse en este ámbito entonces en sí es una problemática que lo seguimos viviendo y si nosotros no ponemos énfasis en esto vamos a el idioma como tal desaparecerá incluso ahí en las atlas a nivel del mundo en la UNESCO existen unos porcentajes donde dice que el idioma como tal está desapareciendo y por lo general en Ecuador deberíamos de incentivarle ya que es un el idioma quichu está reconocido como nuestro idioma principal materno nuestro idioma como bueno nuestro idioma ancestral eso y cultural ya lo que nosotros vamos a seguidamente se muestra en la en la pantalla como ustedes pueden observar lo que nosotros hacemos es primeramente para entrar en ejecución en este proyecto lo que tenemos que hacer es investigar métodos y herramientas que se utilicen para que en el proceso del aprendizaje para tener una mejor adaptación de nuestro sistema lo que hacemos también es investigar lo que son las incidencias incidencias de juguetes didácticos en los niños así nos van a permitir identificar y ver qué beneficios tienen al incorporarle en la educación infantil luego lo que hacemos es diseñar un prototipo de juguete electrónico mediante una metodología que sea desarrollo de software y de hardware seguidamente lo que hacemos es la ejecución de las pruebas de funcionamiento en cuanto a la solución lo que nosotros proponemos y hemos planteado es implementar una herramienta educativa que en este caso es un juguete electrónico ¿para qué? para que exista una interacción con los niños mediante los estímulos y los sentidos que son en este caso visto, oído y tacto esto quiere decir que es un un aprendizaje kinestésico en este caso los niños aprenden lo que ven aprenden lo que escuchan y aprenden lo que tocan entonces de alguna manera ellos van a adquirir ese conocimiento mediante la metodología lúdica ¿de qué se trata la metodología lúdica? es una metodología donde nosotros donde los niños aprenden jugando aprenden haciendo lo que a ellos les gusta y y de tal motivo lo que nosotros queremos lograr es motivar al estudiante para que que siga siga adquiriendo los conocimientos en en esta problemática que es el aprendizaje del idioma perdón los métodos y estilos del aprendizaje en este caso como anteriormente les había hablado que es un es un lo que nosotros estamos implementando es un programa neurolingüístico de Blander y Glinder en este caso es como anteriormente les había dicho es visual auditivo kinestésico también la metodología lúdica y por ende nosotros también estamos incentivando al estudiante a aprender mediante la mediante la la motricidad fina la motricidad fina es que los niños van aprendiendo tocando las cosas interactuando en ese sentido el en la fase de especificaciones en esta en esta área nosotros lo que podemos observar es nosotros comenzamos a hacer una fase de especificaciones para nosotros poder implementar nuestro proyecto primeramente lo que necesitamos primero saber y conocer las necesidades del usuario por ejemplo nosotros nos enfocamos primeramente a hacer una entrevista al docente para poder nosotros ver qué metodología él aplica en este ámbito en el área de estudio del idioma quiche también la la entrevista de psicólogo ya que nosotros sabemos tenemos que saber y entender qué impacto ellos va a tener nuestro juguete con los niños porque no podemos coger un juguete y decirles tomen y aprendan sino que debemos hacer una investigación para nosotros poder proceder a los siguientes pasos también nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es investigar unas estrategias pedagógicas que nos permitan implementar de mejor manera nuestro nuestro proyecto para ver nosotros y decir bueno si si mediante estas estas metodologías nosotros vamos a implementar en base a esto nosotros vamos a implementar nosotros nos hemos hemos basado en un modelo en B que se que se llama para el desarrollo del prototipo nosotros lo hacemos nos hemos desarrollado bueno disculpe nos hemos basado en el desarrollo del modelo en B el cual necesita requerimientos y en este caso son los los stakeholders son las personas que interactúan en este proyecto el sistema como si el diseño y la arquitectura ya aquí lo que nosotros podemos ver es el proceso de en este caso como se se ha ido diseñando en la parte de lo que es el encendido y que partes tenemos nosotros para el procesamiento primeramente lo que necesitamos es una fuente de alimentación un sistema que tenga encendido y apagado tenemos un ingreso de instrucciones ya que es un un juguete y nuestra unidad de procesamiento en este caso hemos utilizado un arduino es una tarjeta programable en el cual nosotros podemos hacer el desarrollo de nuestro código de programación para después también me conjuntamente con la unidad de almacenamiento en este caso que son los audios porque es un juguete un juguete que tiene diferentes está dividido en varias áreas de aprendizaje entonces nosotros tenemos tenemos contenido contenido mp3 y bueno nuestra salida como resultado de todo este procesamiento va a ser va a ser los parlantes las peticiones que nosotros realicemos se reflejarán o se escucharán mediante los parlantes lo que aquí nosotros vemos es el diseño de hardware cada área se encuentra basada en un teclado matricial resistivo esto quiere decir que nosotros hemos diseñado en un programa llamado Proteus nuestras nuestro teclado matricial seguidamente les daré a conocer la el prototipo como tal entonces esta es la parte interna del dispositivo todas las todas las las áreas se se diseñaron de en en base a matrices y seguidamente tenemos lo que es el diseño de hardware el diseño de hardware como ustedes pueden apreciar en la imagen nosotros le hemos hecho infantil utilizando colores que resalten que a los niños les llame la atención hemos dividido por áreas en base a todo lo que anteriormente se nos se nos facilitó nosotros fuimos realizando una investigación una investigación este juguete está está dirigido especialmente para los niños de educación inicial en donde ellos tienen tienden a conocer lo que son saludos colores figuras números animales frutas y son son palabras básicas que ellos van aprendiendo en un idioma entonces con respecto y de acuerdo al cronograma del docente se implementó este esta esta interfaz también con los niños para que ellos puedan ir seleccionando cada área puedan ir aprendiendo ellas en español en quichua ellos también puedan seleccionar también en la manera de realizar un juego randómico para que ellos vayan retroalimentando sus conocimientos los que ya ya han aprendido igual puedan jugar y volver a volver a a interactuar con esas áreas en en la otra imagen lo que nosotros podemos observar es la parte electrónica donde nosotros vemos el arduino uno que como les mencionaba es nuestra tarjeta de procesamiento en este caso el módulo mp3 como igual les mencionaba es nuestra tarjeta donde se nos almacena nuestros nuestro contenido mp3 y ahí podemos ver cada sección internamente como estaba como estaba diseñada inicialmente les había comentado que es mediante matrices que nosotros habíamos implementado esto en esta parte lo que nosotros podemos ver es que es en cuanto al diseño de software nosotros utilizamos esta tabla es más para el diseño de el diseño de la programación entonces nosotros utilizamos un voltaje también la lectura del módulo en este caso programable que estamos haciendo uso el rango entonces eso es un poquito bueno más más técnico en cuanto al diseño de software igual aquí nosotros podemos apreciar en el lado izquierdo tenemos una una imagen donde nosotros tenemos un programa de diseño de software que es el IDE de arduino donde nosotros vamos haciendo realizando la programación para seguidamente insertar en nuestra tarjeta y también al lado tenemos lo que es anteriormente ya les mencioné es la la interfaz gráfica con la que los los niños van a interactuar aquí tenemos lo que aquí tenemos el área y los niños con quien con los que interactuamos son son los niños de educación inicial nosotros tratamos de tratamos de implementar hacerle de manera interactiva el el área de aprendizaje de ellos no no contaban con específicamente con nada ningún material didáctico para que ellos puedan adquirir un idioma y en este caso no sé por ejemplo cuando nosotros pongo un ejemplo cuando nosotros aprendemos inglés y los niños como aprenden de una mejor manera con material didáctico interactuando y cuando no existe esa ese ambiente los niños tienden a a incluso a no gustarles aprender un idioma en este caso no fue muy favorable porque los niños prácticamente les encantaba interactuar son curiosos eh querían todos todos estar participando eh en esta parte nosotros podemos ver lo que podemos apreciar eh el proceso de adquisición de conocimientos iniciales y finales inicialmente teníamos una información una información inicial realizando realizada mediante pruebas de diagnóstico y una información final y a se esos términos nos bueno se refieren al a la calificación que con la que se bueno son siglas con la que se se utilizan para para calificar a los a los estudiantes en las en las educaciones iniciales en el entonces ya significa iniciando aprendizaje a aprendizaje adquirir a aprendizaje en proceso y a el aprendizaje adquirido en este caso nosotros podemos bueno tenemos las diferentes áreas que que nosotros habíamos evaluado entonces el casi el 50% de los estudiantes en en el idioma de hecho por pensar que son de una comunidad quichua hablante pensábamos que tienen un conocimiento adquirido pero no no era así porque no como anteriormente les mencioné la problemática era desde desde el comienzo desde el inicio que no el idioma no es transmitido como tal entonces teníamos un un 50% de niños que recién estaban iniciando el aprendizaje era un idioma nuevo para ellos un 18 punto 18% estaban adquiriendo el aprendizaje el aprendizaje en proceso y un 31 con 82% ya habían adquirido tenían adquirido el el aprendizaje ya sea porque les enseñaron los papás los tíos los abuelitos al final tuvimos una una información final tuvimos un bajo el el aprendizaje inicial porque también en esa escuela existían niños que no eran quichua hablante sino también habían mestizos y por lo general nosotros tendemos a utilizar más el español hemos adaptado más ese español entonces para ellos sí era un poquito un poquito más se demoraban en el proceso de aprendizaje pero no no era mucho y al final tuvimos que el 83.63% adquirieron así el el aprendizaje con nuestro prototipo las conclusiones son más son más por ejemplo en la implementación del del prototipo cuando nosotros cuando nosotros le introducimos en el en el área de estudio nos permitió apoyar la enseñanza del idioma de una manera didáctica también mediante las como les mencionaba mediante la estimulación de las capacidades cognitivas esto quiere decir que los niños van aprendiendo con la mediante la metodología lúdica van jugando aprenden aparte de eso aplican el modelo visual auditivo kinestésico como anteriormente ya les había mencionado y podemos ver que la incidencia de los juguetes didácticos dentro de las aulas estimula a los estudiantes y les permite adquirir el conocimiento en un tiempo mucho más reducido al que estaba planificado y también lo que nosotros podemos ver es que el prototipo se diseñó como anteriormente o nos les mencioné en utilizando lo que es la plataforma de arduino bueno y que más en cuanto a recomendaciones bueno es el es más el cuidado del dispositivo como en por ejemplo son indicaciones que en que en que voltaje trabaja también nosotros podemos ver cómo se almacenan o cómo se manipula el módulo y en sí son recomendaciones eso sería todo muchas gracias buenos días te les saludo mi nombre es stefani morales soy estudiante de la carrera de ingeniería automotriz actualmente cursando el sexto semestre del nivel de la carrera y pues nada es un gusto de formar parte de esta feria virtual y más que todo ser su expositora representando mi carrera que es ingeniería automotriz pues nada aquí nuestra sala por decirlo así es uno de los museos de lamborghini presentados en italia ya ya pues bueno esta mañana les voy a hablar sobre los avances tecnológicos de la ingeniería de la industria automotriz especialmente sobre vehículos eléctricos creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos escuchado hablar sobre los vehículos eléctricos pues bueno como les mencioné mi tema de exposición son industria avances de la industria automotriz enfocado especialmente en vehículos eléctricos es cómo ha venido el avance de la industria automotriz en una década de 10 años cuáles fueron los principales avances tecnológicos los hablaríamos también de vehículos eléctricos y vehículos con pilas de hidrógeno serían cuatro contenidos especialmente en los que yo me he enfocado para hablar sobre vehículos eléctricos pero antes de llevar a cabo esto quisiera hablarles de de mí contarlas de mí cómo ha sido mi experiencia en la carrera en estos pequeños semestres que he estado y pues nada he sido una muy satisfactorio somos 360 estudiantes y de los 360 estudiantes solo somos 10 mujeres y es un orgullo formar parte de esta carrera es muy bonita y principalmente incentivarles a todas las chicas que me están escuchando que sigan una carrera de ingeniería que no tengan miedo y nada si les gusta los vehículos bienvenido sea la carrera de ingeniería automotriz pues nada iniciamos hablando sobre la introducción de los avances tecnológicos de la industria automotriz en qué se basó principalmente esto como mencionamos como vemos aquí en la diapositiva el sector automotriz a nivel mundial se ha caracterizado por un constante proceso de reestructuración sobre todo durante las últimas décadas con lo cual se ha convertido en una de las industrias más dinámicas en la de la era moderna en términos de que nos basamos de productividad desarrollo tecnológico y competitividad a qué nos deben de referimos a productividad usualmente la varias empresas como BMW Bosch Tesla Ford su principal función es ganar mayor producción de vehículos realizar mayor producción entre mayor producción mayores ventas mayores costos mayores ganancias en desarrollo tecnológico más después en siguiente diapositiva les mostraré cuáles son las empresas principales con mayor desarrollo tecnológico en nuestra industria automotriz haciendo énfasis principalmente en vehículos eléctricos cuáles son las empresas que se encargaron de dar auge a esto cuáles son los desarrollos tecnológicos que más llamaron la atención cuáles son los cambios que se están haciendo actualmente y competitividad como les mencioné existen una ustedes en deber escuchado Hyundai Honda Nissan Ford son varias empresas las cuales compiten en sí para obtener un mayor producto mayores ganancias como les mencioné en la última década lo que más se ha hablado de la industria automotriz es sobre movilidad eléctrica y autónoma de los automóviles quiere decir que en los últimos 10 años principalmente el desarrollo tecnológico de la industria automotriz ha sido desarrollar la conducción autónoma vehículos eléctricos que todo el vehículo sea completamente eléctrico para minimizar las emisiones de CO2 somos testigos de que los vehículos se han adaptado en una serie de tecnología e innovaciones que les permiten no emitir gases contaminantes y conducir sobre solos casi en su totalidad que les mencioné la conducción autónoma sigamos por la sala para tener una idea de cuáles son las empresas en el desarrollo de vehículos autónomos y eléctricos y representamos a las principales compañías que han trabajado de manera ardua en la creación de tecnologías tenemos una de las principales que es BMW tenemos a Bosch tenemos a Ford tenemos a Tesla tenemos a Honda y tenemos a Hyundai Ford es una compañía estadounidense que mayormente se encargó de producción de vehículos eléctricos actualmente si no me equivoco Ford tiene enfocado en electricidad completa vehículo eléctrico al 100% con conducción autónoma tenemos a BMW que es una empresa alemana creo que todo mundo hemos escuchado hablar del Rolls-Royce uno de los famosos carros de BMW y el BMW i8 i3 aquí hacemos referencia al BMW i8 i3 es uno de los vehículos eléctricos que sacó BMW recientemente hace 3 años con completamente motor eléctrico baterías de litio iones de litio y eficiencia al 100% tenemos a Tesla Tesla creo es una de las compañías más grandes y se encuentra ubicada en California Tesla es una de las compañías que tiene mayor desarrollo tecnológico automotriz con conducción autónoma y vehículos eléctricos es una de las empresas que mayor auge ha tenido en los últimos 10 años hemos escuchado Tesla también está enfocado al desarrollo de en la materia estudios de astrofísica etcétera tenemos a Honda y tenemos a Hyundai y Honda es una empresa japonesa y tenemos a Hyundai que es una empresa subcoreana Hyundai también está haciendo competencia con Ford BMW por sacar vehículos eléctricos con una mayor alta eficiencia aquí si hablamos de ingeniería automotriz un vehículo eléctrico entre mayor eficiencia tenga es mucho mejor es lo que es la competencia entre las empresas tenemos a Bosch creo que todo el mundo hemos escuchado hablar sobre las baterías Bosch pues Bosch no solo se encarga de hacer baterías se encarga principalmente Bosch está encargando de desarrollar la conducción autónoma lo que vamos a hablar un poco más después es una de las empresas igual más grandes que se dedica con lo que es conducción autónoma y se está también haciendo en el desarrollo de tecnología de batería de iones de litio aumentando su durabilidad entonces en resumen estas serían las 6 empresas que se encuentran en mayor desarrollo de ingeniería automotriz en los últimos 10 años sigamos por favor listo como primer avance de avance automotriz o de tecnología automotriz tenemos las luces de Matrix LED que son las luces de Matrix LED cada vez que es más frecuente contar con autos que incluyen tecnología LED en las ópticas pero un importante avance es de la tecnología de iluminación de Matrix LED la cual permite iluminar con toda intensidad sin deslumbrar a otros usuarios como vemos en la primera imagen a través de creación de sombras o lugares específicos sin iluminar los autos equipados con esta nueva tecnología pueden circular sin perder detalle de donde se circula sin atentar contra la seguridad de los demás a diferencia de los sistemas de luces de altas automáticas los Matrix LED no dejan de iluminar en ningún momento se habla usualmente me olvidé de mencionarles el avance tecnológico en la industria automotriz se ha visto referido a dos aspectos principales que es la seguridad del conductor desarrollar tecnología que tenga mayor seguridad al conductor y otra es el entretenimiento si hablamos de luces de Matrix LED vemos es un sistema de que en cada en cada faro tenemos un sistema de 5 cámaras reflectoras lo cual las 5 cámaras de reflectoras juegan como un juego de ajedrez las cámaras reflectoras van encendiéndose y apagando en función de la necesidad de que sea cómo va cómo funciona esto esto se funciona por medio de una cámara frontal que se encuentra en el vehículo la cual mediante el procesador mediante el procesador y la ayuda del del podría decirle de la de la guía del vehículo y como vemos tiene las las cámaras reflectoras que se encuentran al frente del vehículo van encendiéndose apagándose y apagándose según la necesidad usualmente tenemos estos faros LED cuentan de 75 diodos y 45 LED LED Matrix este es uno de los mayores avances dado que dado que dado que uno de los mayores avances dado que a partir de esto se puede evitar un mayor número de accidentes sigamos ya otro avance importante en la industria automotriz fue la democratización del turbo muchos creo que hemos escuchado hablar sobre el turbo usualmente los turbos anteriormente eran usados solo para vehículos deportivos para obtener mayor potencia y torque en dichos vehículos que se está realizando por emisiones de CO2 lo que se hizo es decir como medida para disminuir las emisiones contaminantes y continuar manteniendo una buena respuesta de los autos la adopción masiva de motores turbos cargados fue una de las tangentes de la industria más ocurridas en los últimos 10 años enfocada hacia modelos deportivos pero en los últimos años hemos visto una avalancha de moledos de la tecnología para mejorar la eficiencia usualmente antes el turbo no tenía gran eficiencia debido a la por decirlo así la los gases que entraban por no hacían funcionar mediante un motor eléctrico de 4 centímetros en su interior aparte de eso además anteriormente los turbos trabajaban a bajo régimen lo cual no generaba suficiente flujo de gases para hacer mover el turbo en sí el funcionamiento del mismo como les mencionaba las baterías hablamos de la una de las nuevas revoluciones de la industria automotriz con las baterías de litio la adopción de la electrificación ha sido otra constante en los últimos 10 años pero no hubiera sido posible sin una nueva tecnología de baterías de iones de litio la batería de litio es uno de los principales aspectos y el principal aspecto fundamental para que funcione un vehículo eléctrico la anterior tecnología de baterías de níquel contaban con muchas desventajas pero la fuerte presión sobre una pronta adaptación de la electrificación hizo que las baterías vistas la densidad energética que permiten las nuevas baterías permiten que sean más ligeras esta batería de litio contamos con un número significativo de baterías pequeñas de litio compactas como vemos aquí en el vehículo la batería de litio abarca la mayor parte del chasis del vehículo la parte inferior aparte de eso contamos de un motor eléctrico de un cargador y de un versor el motor eléctrico en las baterías eléctricos es el aspecto fundamental para que un vehículo eléctrico funcione de manera eficiente y constante las baterías de litio eh eh tienen una duración de 10 años de 10 a 15 de 10 a 15 años ese es único uno de los inconvenientes que presentan una de las desventajas que presenta un vehículo eléctrico ya ahora vamos a hablar de lo que nos interesa principalmente que son los vehículos eléctricos en varios países como es Francia París tienen la ya tienen restringido y por ley tienen restringido el uso de vehículos de motor de combustión interna hace uso de vehículos eléctricos pero que se da el auge de desarrollar un vehículo los vehículos de combustión interna emisiones de CO2 el ser humano se ve en la necesidad de coger y minimizar eso debido a ya sabemos por la terrible situación que estamos pasando por una pandemia aparte de eso eh contaminación ambiental entonces el desarrollo tecnológico no solo se va a estar basando en las conductor sino también en el medio ambiente perjudicar eh tratar de dañar eléctrico como se ve esto un coche eléctrico es aquel que se alimenta con la fuerza que produce un motor alimentado por electricidad donde un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en mecánica por medio conductor que tiene en su interior tiene moverse cuando está dentro de un campo magnético y recibe corriente eléctrica como vemos aquí en imagen tenemos eh la diferencia entre un vehículo eléctrico y combustión de un vehículo de combustión de 32 kilogramos por kilómetro recorrido tenemos en el en el eléctrico tenemos cero emisiones aquí no se ve muy bien pero tenemos el consumo de el consumo tenemos de 100 litros por 100 kilómetros recorridos mientras que con electricidad por decirlo así la redundancia tenemos de 100 kilowatts por hora por 100 kilómetros recorridos son diferencias un vehículo de combustión interna no hace uso de una batería eléctrica la eficiencia tenemos eficiencias de contaminación de uno de combustión de 35% mientras que uno de eléctrico del 0% las necesidades de energías alternativas ya que la combustión de hidrocarburos en los motores térmicos produce vapor también y en menor medida se emiten compuestos tóxicos que son monóxido de carbono óxido de hidrógeno y óxidos de azufre estos son una de las principales emisiones corrosivos a lo que es el medio ambiente la tenemos como el monóxido de carbono óxidos de hidrógeno y óxidos de azufre y esto se da a los aditivos que se agrega al combustible de gasolina los que se le agreguen remover a dios obviamente va a ser nuestro motor de combustión interna va a tener gas rica por decirlo así y mientras pero esto también tiene un efecto perjudicial para el medio ambiente vamos a hablar de cuáles son los principales componentes que es el cargador la batería y el conversor como vemos en la imagen electricidad de forma interna directamente desde la red y transforma en corriente continua lo cual provoca cargar la batería anteriormente la imagen las baterías la batería de litio almacena la energía que cede en el cargador en forma de corriente continua de c esta batería principalmente es el medio por el que se alimenta todo coche eléctrico como nosotros un motor de combustión interna vendría a ser nuestro tanque de combustible de combustión interna nuestro tanque o nuestro modo para poderlo hacerlo funcionar sería un tanque de combustible en este caso el vehículo eléctrico sería la batería de iones de litio transforma de alta tensión de corriente continua que aporta la batería principal en baja tensión de corriente continua que aporta la batería principal pues bueno solo me quedaría hablar de vehículos con pila de hidrógeno que es uno de otro 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 avance automotriz que quien no se usa hace uso de baterías de litio sino de batería de pilas de hidrógeno jóvenes muchísimas gracias por su presencia por su participación a continuación les vamos a compartir un enlace en la sección del chat para que nos ayuden completando la encuesta también agradecemos la participación de todas las personas que participaron en este evento tanto a los expositores como a los oyentes también a las personas que estuvieron en la parte de logística y si ustedes tienen alguna duda alguna pregunta les dejamos un espacio para que nos hagan llegar cualquier novedad por favor no se olviden de completar la encuesta en los próximos cinco minutos muchas gracias Lili igual recordarles el espacio que hemos dejado para que ustedes puedan contestarnos las respuestas igual este espacio es para que cada uno de ustedes si desea intervenir nos ayude encendiendo el video en el caso que se les habilite y el micrófono para tener también su retroalimentación saber cómo les fue en las sesiones o qué preguntas tienen más chicos estamos revisando el registro de la información de las de la encuesta que hemos aplicado y hay algunas personas que todavía no lo han hecho les motivamos para que nos ayuden con eso por favor ya que de ello depende mucho para que nosotros siempre vayamos creando nuevos espacios nuevos eventos en los que ustedes en estos procesos de selección de su carrera puedan participar entonces den clic ahí y ayúdenos con esa respuesta que para nosotros es muy importante y sobre todo chicos recuerden que es una corresponsabilidad que tenemos nosotros como academia con la elección de su carrera pero también es ustedes el formar parte, el asistir, el llenar esta encuesta y sobre todo el estar en contacto y revisar la información que la universidad les puede ofrecer tengan un excelente día muchas gracias por asistir antes de finalizar les voy a dar gracias a la participación de los estudiantes de las diferentes unidades educativas como es del Teodoro Gómez Unidad Educativa 17 de Julio Unidad Educativa María Angélica Hidrobo Unidad Educativa Buenos Aires Unidad Educativa Valle del Chota Unidad Educativa Salinas Unidad Educativa Urcuquí Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima Unidad Educativa San Diego Academia Militar San Diego y diferentes instituciones que se han unido a este evento Muchas gracias jóvenes por participar, por estar en este evento también a las señoritas que se han unido a las personas que nos ayudaron en la exposición vamos a finalizar la feria y muchas gracias a todos por asistir que tengan un buen día Entonces Interniani S.D.